mi gente de parches estar trucos mi gente como siempre papá dios me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente vamos con el vídeo del día de hoy ustedes saben que existe esto lo que es el vía ipi del parches estar mi gente tengo aquí que voy a invitar a mostrarles a ustedes mi gente por ejemplo aquí vienen aquí estos tipos de dados o estos regalos que se mandan bien también para acá esa taza de café esos globos estos este como se le llama este fantasma y este reloj que está aquí así que vamos a ver mi gente yo voy a estar aquí voy a invitar a mi novio aquí y vamos a ver mi gente para que ya nos muestra ella es vip y para que nos muestre que o cómo se ve mi gente cómo se muestran cada uno de estos stickers vamos a invitarla por aquí y vamos a ver que lo que mi gente lo que estamos invitando y esté entrando aquí aquí está ella normal aquí la tenemos por aquí ya me estoy en la casa la pampara así que nada mi gente estamos por aquí vienen para acá normal bien por aquí mi gente cuando vamos a enviar un regalo lo que aparecía antes era flores cerveza ok tomates burros guitarra besos y pelotas pero miren para acá mi gente miren cambiamos flores enviábamos tomate enviábamos la bomba enviábamos también lo que eran los tomates mi gente miren para cambiar los bellos que se están viendo esto mi gente enviábamos los burros enviábamos las guitarras y en lo bello que se ven eso nuevo que están mandando y enviábamos los besos que ustedes vieron que no envía ahorita enviábamos la pelota mi gente es la que la prenda la pampara un punto ahora sí me vamos a ver vamos a ver mándame la tasa vamos a ver la tasa me interata es esta la primera vamos a ver la primera que es la tasa vamos a ver la tasa vienen para cambiar que baja cada no esto esto lo va a carro vienen para casa es la persona vip para tener estos beneficios que sirve ok vamos a ver cuál sigue mi gente mándame los globos manda los globos los globos dice ya para que despiertes ahí está mi gente viene para caminar los bancos se pone esto vieron los globos por aquí los globos viento por aquí tasa para que despierte los globos ahora vamos a decirle que manda el fantasma me manda fantasma vamos a ver mi gente que estamos mostrando a ver qué tal cada uno de estos stickers miren para caminar para acá esto sí lo aprenden ya tú sabes ya tú sabes que lo que mi gente te vieron por aquí miren cómo se como se muestra aquí miren esto fueron el fantasma ahora manda el reloj vamos a decirle aquí manda el reloj ahí está mi gente vamos a ver qué lo que y ahí tenemos el reloj por aquí mi gente miren la diferencia de cómo se ven esos stickers por aquí que me estoy haciendo soporte por aquí mi gente miren miren ahí se ven todo miren la diferencia miren la diferencia de cómo se ven todos esos stickers como se veía ahí se pasó ahí se pasó no mi gente ese viejo entonces cuando antes si nosotros queremos enviarlo mi gente miren lo que no aparece para que convierte te envía ipi para acceder entonces mente saben que hay que pagar al grito etcétera etcétera normal mi gente así que gracias aquí a la pámpara vamos a decirle gracias por tu aporte así que vamos al flow mi gente me voy con las gallinas me voy con las gallinas seguimos por aquí mi gente así que sigue el flow por aquí mi gente vamos aquí vienen para acá salimos de aquí normal aquí están todos los que viene mi gente todos como se ven bacanísimo por aquí ahora mover por aquí mi gente miren para hacer vip miren miren vip esto es ser vip con el juego mi gente miren para acá lo que te dan vip y tienda su ventaja lo que hay que hacer un normal miente normal miren para acá oros etcétera etcétera pero para esto miente hay que pagar algo pero eso solamente son toquecitos esto tiene un truquito mientras dentro de esto tiene un truco grandísimo pero después lo vamos a seguir analizando mi gente así que ya vieron por aquí mi gente como son estos tipos de esmoji fantasma reloj ya me ver cuáles más fantasmas reloj calzó el otro café fantasma reloj café y los globos me gente los globos por aquí así que nada mi gente dentro de esto aquí hay algo escondido como les dije a todos ustedes que es que lo vip para que se está últimamente te saben dando unos toquecitos que no son el final pero seguimos para que activo mi gente así que sigue el flow que yo me lo bendiga cada uno de ustedes suscríbase a este canal y activa en la campanita y recuerden que vendrá otro concurso mi gente seguimos para que activos que en la casa hoy no tenemos la música ni de todo pero bendiciones mi gente viene otro concurso con otro youtuber por ahí van a ser 50 millones pico ya que yo no ha soltado en banda y entre que varios millones pero seguimos por aquí miente gracias a jaymecto irak y pam para como ustedes saben que inicio este aporte aquí enviando esos mollo para mostrarle a todos ustedes así que seguimos activo mi gente y bendiciones a cada uno de ustedes